Música Hay cosas en la vida que tú no puedes picar Mi chocita te cuenta, te cuenta y tú para de picar Pero con una cervecita, viva, vamos a bailar Verás un momento, todo puede pasar como dije de mi tierra Tengo un río, mi chocita te cuenta, te cuenta y tú para de picar Pero digo que tú no puedes picar Tengo un río, mi chocita te cuenta, te cuenta y tú para de picar Pero yo no puedo pasar como dije de mi tierra Tengo un río, mi chocita te cuenta, te cuenta y tú para de picar Tengo un río, mi chocita te cuenta, te cuenta y tú para de picar Tengo un río, mi chocita te cuenta, te cuenta y tú para de picar Tengo un río, mi chocita te cuenta, te cuenta y tú para de picar Tengo un río, mi chocita te cuenta, te cuenta y tú para de picar ¡Vamos! ¡Vamos con la última! Esto también lo puede cantar. A ver, a ver. Los brazos. Vale, esto os vais animar más si os levantáis. Si podéis concluir. Cadera, cabeza. Las manos, los brazos. Os seguís a mí. Les manos a la vez. A ver, la gente. Los entrevistas, los tengo ahora, ¿no? Esto es de aquí, a ver Nos oigo Y aquí debajo Vengan todos Enérgico, que llegamos al final Como si encuentras casi aeróbico esto ¡Vamos a subirme dentro a los montes! ¡Arriba! 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 Que lo vengo, que lo digo, que lo vengo